¡Dios! ¡Ya va! ¿Qué pasa? ¿No hay nadie que quiera la puerta en esta casa? Soy una madre gestante. ¡Qué difícil! ¡Dios! Félix. Teresita, ya me enteré de todo y vengo a darte mi apoyo. Ay, gracias, Félix. Eres un buen amigo. Y más que amigo, si necesitas un padre para tu hambrillo, aquí está el Juelix. ¿Quién mejor que yo para ser el padre de tu hijo? Ay, Félix, ¿qué tonterías dices? No, Teres, no son tonterías. Yo nunca he dejado de sentir algo por ti. Sí. Ya sé que no tengo mucho para dar, pero yo soy bueno de corazón. Amor es lo que me sobra, Teres. Y me encantan los hambrillos. Cuando mi comadre Viviana me dijo para que sea padrino de su ñañito, no sabe lo contento que me puse. Y ya vuelta que se fue. No sabes cómo le extraño también. Juan Félix, no, no llores. Que me vas a hacer llorar a mí también. Mira, Félix, yo tardé... Es que ese niño necesita un hombre fuerte, que le cuide y le proteja, Tere. Y ese hombre soy yo. Tú no te preocupes, tú tranquila nomás. Yo le voy a enseñar a caminar, le voy a enseñar a decir papá, a pedir su piche, a pedir su caca también. Félix. A ti también te voy a cuidar, Teresita, ¿ah? Así que tenga que trabajar el doble, el triple, el cuádruple, el cíncuple, Teresita. Félix, gracias por todo, pero de verdad no... Ya sé que mi caseta es un poco chiquita y ahí no cabemos, pero mientras tanto, hasta que encontremos un lugar más grande. Félix, gracias, pero no... No sabes lo contento. Vas a ser una mujer muy feliz. ¿No? Félix, eres el hombre más bueno y más noble que conozco. Sería un honor para mí que... que mi huambrillo lleve tu apellido. ¿Cómo apellidas? ¿No te acuerdas, Teres? Lo olvidé. Panduro, panduro. Sonaría bonito. Panduro, panduro, ¿eh? Pero no estoy enamorada de ti, Félix. Y tú te mereces casarte con una mujer que esté enamorada de ti. Tener tus propios hijos, no los de otros. Pero yo le voy a querer a tu hijo como si fuera el mío. Yo lo sé, Félix, pero yo ya he tomado una decisión. Además, yo estoy peleada con el género masculino. Tú has tenido un gesto maravilloso. Me has hecho recapacitar y ahora creo que no todos los hombres son una basura. Pero mi hijo lo criaré yo junto con mi familia. Tener, pero... Piénsalo. Félix, ya he tomado una decisión. A mi hijo no le va a faltar nada. Mi familia y yo lo vamos a llenar de mucho amor. En buena hora el Richard Wikilson se fue. Porque es un cobarde. Él nunca hubiera sido un buen padre para mi hijo. Bueno, Tere. Pero... Si cambia tu manera de pensar... Me avisa. El gesto que has tenido de comida, Félix... Nunca en mi vida lo voy a olvidar. Nunca. No, Nicolás, así no nada es mejor. Pasa, no, no, no. ¡Nona! Vamos a hablar con mi nona de una vez. Quiero que nos acabe de una vez. ¡Nona! Ya, tranquila, ¿sí? Ok. Hola, Nicolás. Ariana. Hola, señora Francesca. Hola, nonita. Bien, Ariana ha venido conmigo porque quiero que hagan las paces. Las paces. Su padre me llamó vieja. Sí, sí. Y lo siento mucho. Yo le pido disculpas porque debe haber pasado por un momento horrible. No, no, basta. No tienes por qué pedir disculpas por las cosas que haga tu papá. Nona, le debes unas disculpas a mi enamorada. ¿Yo? Sí, tú. Le prohibiste el ingreso a la constructora. No puedes responsabilizarla por las cosas que haga su papá. Está bien. Admito que se me pasó un poco la mano. Discúlpame. No hay ningún problema, señora Francesca. ¿Bien? Entonces, asunto a solucionar. Un abrazo, sí. Un abracito chiquito. Ya, bueno. Gracias, Nona. Ya está. ¿Qué pasó? ¿Me esperas un ratito? Una sala voy a traer a mi hija. Ya, querida. Ay, se toca antes de entrar, ¿no? ¿Cómo está dormida? Sí, está tomando su siesta. Es que quería llevarla abajo para jugar un ratito. Es que está Ariana y quiero que se vayan, tú sabes, conociendo un poco más. Ah, la señorita Ariana está abajo. Eh, sí, está en la sala por... No, 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 por nada. Es que me cae tan bien que quisiera ir a saludarla. Ah, sí, está abajo. Vamos. No, 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 yo voy sola. Mejor quede, si usted, cuidando a la bebé, no vaya a ser que se despierta. Pero yo no creo que se vaya despierta. No, no, no. Ya vuelvo, ya. ¿Ya? ¿Eres segura? Sí, sí. Hola, Montserrat. Y la bebé, dormida. Ay, qué pena, quería jugar con ella. Ah, le gusta jugar. Jugadorcita es. ¿De qué hablas? No entiendo. No suelta al joven Nicolás, pero ella se está buscando el siguiente. No sé a qué te refieres, Montserrat. Aléjese. De mi novio. Ya. Se lo advierto. No le conviene meterse conmigo. Porque yo soy del norte. ¿Ya? Cuidado conmigo. Ok, ok, Montserrat, pero yo no quiero nada con Manolo, de verdad. Ah, sí, ¿no? Ya. La advierto, no más. Mi novio está dormidita para la próxima cera. Ya. ¿Pasa algo? No, nada. Un malentendido, no más. Ah, eso, espera. Sí. ¿Pasa algo, Montserrat? No, no. No pasó nada, joven Nicolás. Solo que cierta persona, que no quiero decir su nombre, pero es pelirroja y psicóloga, se está metiendo por los palos. No, es porque le di terapia a Manolo. Ah, pero por eso, yo sí sabía que le estaba dando terapia a Manolo. Yo sí, yo sabía. Por supuesto, nosotros nos contamos todo, Montserrat. Ah, yeah. Gratis. Le diste terapia a Manolo gratis. ¿Por qué le diste terapia gratis? ¿Por qué no le cobraste? Es hijo de Peter, entonces me pareció que estaba bien hacerle un favor y ya. Ah, mucho favorcito, ¿no? No, no, mi amor, está muy bien que le das terapia, pero a Peter lo conoces hace unos pocos meses, ¿no? Es como, ¿cómo no le vas a cobrar? Ya, por favor, el chico tenía un problema con una monja que se le había metido en la cabeza a bailar y yo lo ayudé a salir de eso, nada más, que es tanta cosa. Bueno, ya, yo no me voy a meter en esas cosas. Bueno. Téngala bien vigilada, joven Nicolás. Recuerde que usted también comenzó como paciente. Sí, pero a mí me cobró todas las consultas. No le vas a creer a Montserrat, ¿no? Pues, ¿a qué es tú que no? ¿No le cobraste? No. ¿Por qué es hijo de Peter? Yo te voy siempre. Devuélveme, entonces... Porque tú tienes plata y él no es tú. No seas asunto, no... Puedes estar dando terapias gratis por la vida. No seas asunto. No seas asunto, no seas asunto. No seas asunto. No seas asunto. Sí, pero... Te quite gusta.